¡Hola a todos! Hoy veremos un video lleno de emociones y romance, donde las luces del escenario se mezclan con el latido del corazón. Prepárense para adentrarse en las cautivadoras historias de amor de los actores coreanos, donde la realidad supera la ficción y los lazos del destino se entrelazan en el camino de las estrellas. Sé que van a faltar varias historias de amor interesantes, así que si quieres una segunda parte de tu opinión déjame en los comentarios. Sin más que decir, ¡empecemos! Park Shin-hai y su esposo Choi Tai-yung, ambos se conocieron durante su época universitaria. Ambos actores se especializaron en teatro y cine en la Universidad de Chung-an, y desde entonces han sido amigos. En 2012 ambos hicieron un cameo en el primer episodio de la serie de comedio romántica El Rey de los Dramas. Interpretaron a dos amantes que se vieron involucrados en un trágico accidente automovilístico. La química de ambos actores fueron dignos de muchos aplausos. Si bien el programa marcó su primera aparición juntos en la pantalla, también actuó como un punto de inflexión en su relación. Cinco años después de su cameo, la pareja de celebridades se vio envuelta en una serie de rumores de citas, y finalmente confirmaron las especulaciones. Ambas estrellas fueron vistas disfrutando de múltiples citas cálidas en 2017. La pareja fue fotografiada juntos por primera vez en abril de 2017, mientras disfrutaban de unas vacaciones en el extranjero. Después de eso, ambos disfrutaron de una cita en el acuario, y un mes después fueron vistos en el parque nacional con amigos. Es así como Dispatch se sacó la lotería al momento de revelar la relación entre ambos actores, y finalmente sus agencias oficializaron el romance. Park Shin-hai en algunas entrevistas ha hablado abiertamente sobre su vida amorosa con el actor Choi Tae-woo. Después de varios años de noviazo en 2021, la noticia de los planes de boda de Park Shin-hai y Choi Tae-yung fue anunciado por primera vez por sus agencias, donde hicieron declaraciones oficiales y compartieron que la boda de la pareja de celebridades coreanas se celebraría de forma privada el 22 de enero de 2022 en Seúl, y se reveló que Park Shin-hai estaba embarazada. Después de esto, los dos actores escribieron cartas a sus fans para compartir la noticia. Es así que en enero de 2022 Park y Choi se casaron en la iglesia comunitaria Orión en Seúl. El encantador lugar estaba lleno de flores y joyaje, así como de múltiples amigos famosos de la pareja. Y en menos de un año la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, y por su primer aniversario en 2023, ambos junto con su hijo viajaron a Hawaii para celebrarlo. Se compartió algunas fotos de la pareja tomadas por un internauta, donde se ve a Park Shin-hai abrazando adorablemente a su esposa en un restaurante japonés. Bueno, todo gracias al cameo del K-drama, Park y Choi se hicieron cercanos y terminaron dándoles a los fanáticos una historia de amor para siempre. Les deseamos una vida de unión y felicidad por siempre. El romance de IU y Lee On-suk es un verdadero cuento de alas. IU es una sensación del K-pop, Lee On-suk un galán de televisión, y juntos forman una de las parejas de celebridades más queridas de Corea. Desde temprano en la industria, tanto IU como Lee On-suk debutaron cuando tenían 15 años, mientras que IU, también conocida como Lee Jae-un, creó con éxito su legado como cantante coreana, mientras que Lee On-suk continuó creando magia en la pantalla como uno de los actores coreanos más populares. Aunque los dos fueron anunciados como la pareja del año nuevo de 2023 por Dispatch, ambas estrellas se conocieron hace más de una década en agosto de 2012, en el programa musical semanal de SBS Inkigayo, que presentaba a ambas estrellas coreanas como MC, y presentaron el programa juntos de agosto a septiembre de ese año, pero ambos hicieron buenos amigos en diciembre de 2012. Si bien el cambio de coprotagonistas a amigos no tomó mucho tiempo para ambos, el romance llegó como un libro extra, exactamente como el que hidrata. Lee On-suk compartió que aunque todo comenzó como una amistad, una parte de su corazón siempre perteneció a IU. Además, durante el transcurso de su amistad, el dúo se aseguró de mostrar su adoración y apoyo mutuo. Lee On-suk fue capturado en varios conciertos de IU. Los rumores de relación entre IU y Lee On-suk se hicieron más prominentes después de su discurso de aceptación y las premiaciones de MBC de 2022. Durante la ceremonia, el actor expresó su respeto y gratitud por alguien que le ha gustado durante mucho tiempo, después de ganar el premio de Aizan por su papel en el drama Big Mouth. Esto alertó a los fanáticos y a los medios con especulaciones de que la persona especial de Lee On-suk en su discurso de aceptación no era otra que su novia IU. Y finalmente, Dispatch anunció a IU y a Lee On-suk como la pareja del año, ya que estaba en una relación durante cuatro meses. Después de esto, las agencias de la pareja de estrellas publicaron declaraciones oficiales confirmando la noticia. Finalmente, tanto IU como Lee On-suk compartieron su versión de la historia de amor, publicando cartas personales en sus cuentas oficiales. Tras la confirmación de su relación, la pareja de celebridades aseguró de reconocerse y apreciarse mutuamente y su vínculo en múltiples plataformas públicas. Durante una entrevista sobre su película coreana Dream de 2023, IU mencionó que le encanta recibir consejos de actuación de Lee On-suk. Ella dijo, como tenemos la misma profesión, naturalmente hablamos de actuación. Antes de filmar si hay una escena que realmente no entiendo, le hago una llamada de emergencia a mi novio. La pareja de actores es muy querido por todo el mundo. Esperemos que sigan juntos por mucho tiempo y que en algún momento veamos un matrimonio entre ellos. Yuu Jitai y Kim Hyo Jin. Una de las parejas de celebridades más exitosas de Corea del Sur. Ambos tienen una hermosa historia de amor. Las estrellas se conocieron en 2003 por primera vez, cuando el dúo de modelos trabajaba en un anuncio para una empresa de ropa. A pesar de que Yuu Jitai sintió chispas durante la primera sesión juntos, los dos tomaron caminos separados después del proyecto. Como un verdadero romance a feo lento, el cambio de protagonistas amantes tomó bastante tiempo para ambas estrellas. En una aparición especial de SBS en 2023, el actor Yuu Jitai compartió que fue el quien se enamoró primero de Kim Hyo Jin. Sin embargo, su amor inicialmente no fue correspondido. El actor dijo, al principio ni siquiera le agradaba a Kim Hyo Jin. Ella me dijo que me veía raro en los comerciales y que no podía entender por qué soy tan querido. Fue después de verlo en la exitosa película de 2001, Un hermoso día de primavera, que Kim finalmente consiguió el atractivo del actor. ¿Sabías que Kim Hyo Jin realmente quería que Yuu Jitai le presentara a su amigo primero? Cuando Yuu Jitai le comentó esto a su amigo, él dijo que no era su tipo. Pasó un tiempo y Yuu Jitai le llamó a Kim Hyo Jin cuando estaba en los Estados Unidos. El actor le dijo, en su lugar de mi amigo sal conmigo. Para la suerte del actor, ella le dijo, si vienes a Nueva York lo pensaré. Yuu Jitai que en ese momento estaba perdidamente enamorado de Kim, no quería perder la oportunidad a pesar de que tenía una agenda de rodaje ocupada en ese momento. Sin embargo acabó tomando el siguiente vuelo a Nueva York. Al final ganó el amor. Cuando Yuu Jitai aterrizó en el aeropuerto, la modelo ya estaba allí esperándolo. La pareja comenzó a salir poco después en 2006, y fue así que después de siete años de noviazgo, ambos decidieron intercambiar votos en 2011. Yuu Jitai y Kim Hyo Jin se casaron en una ceremonia privada en el Hotel Silla de Seúl. Un año después, la pareja se aseguró de celebrar su primer aniversario de bodas, realizando una donación de una fuerte cantidad de dinero para ayudar al desarrollo de escuelas primarias y secundarias en Myanmar, Birmania. Después de establecer metas de pareja para sus fanáticos a lo largo de los años, la pareja anunció que estaban esperando a su primer hijo en 2013, y cinco años después se convirtieron en padres de un segundo hijo. Bueno, gracias al comercial de ropa, Yuu Jitai y Kim Hyo Jin se conocieron, y terminaron dándoles a los fans una historia de amor para siempre. La pareja llegue a 18 años juntos, y es muy querida en Corea. Shin Min-ha y Kim Go-bin han creado una historia de amor grandioso. La pareja se conoció por primera vez en enero de 2015, cuando los involucraron en su primera campaña publicitaria juntos para Giordano, de la que ambos eran embajadores de la marca. Según varios informes, un miembro del personal recordó lo impresionante que estaban los dos actores en el set del rodaje. Antes de 2015, Kim Go-bin había salido con la modelo Yu Ji-ang durante casi cuatro años. En julio de 2015, Dispatch y varias otras publicaciones difundieron que la pareja estaba saliendo. Se hicieron cercanos durante el rodaje del anuncio, y comenzaron a salir, pero mantuvieron en secreto debido a su gran número de seguidores, y finalmente sus agencias confirmaron la relación de ambas estrellas. La pareja se mantuvo fuerte y mantuvo su relación en secreto, pero los fanáticos de ambos actores estaban ansiosos por detectar sus momentos románticos. En uno de esos raros eventos, los fanáticos pudieron vislumbrar su linda relación. En marzo de 2016, Shin Ming-ha envió un camión de comida a Kim Go-bin, mientras estaba en el set del drama Incontrolablemente Enamorado. Los miembros del equipo en el set pensaron primero que Kim Go-bin se había quedado con el camión, pero se sorprendieron al descubrir que era de su novia. Desafortunadamente, en 2017, la agencia del actor informó que le diagnosticaron cáncer de nasofaringe. Fue este momento al que definió la relación de la pareja. Shin Ming-ha permaneció al lado de Kim Go-bin como un verdadero compañero. Ella confirmó a los medios que ayudaría y apoyaría a Kim Go-bin durante todo el tratamiento, y se mantuvo fiel a sus palabras. En enero de 2019, la pareja decidió pasar tiempo de calidad juntos en Australia. Para entonces, Kim ya había completado su tratamiento contra el cáncer. A inicio de 2020, Kim Go-bin tomó una gran decisión profesional al dejar atrás su agencia, y firmar un contrato con la agencia AM Entertainment, la que administraba su novia. Es así que hasta ahora el actor ha participado en excelentes proyectos. La relación de ambas estrellas cada vez se fortifica más y más. Desde 2023, ha habido rumores de un posible matrimonio, y esperemos que esta hermosa historia de amor quede sellado con un anillo. Si bien la pareja nunca ha sido fotografiado juntos, su hermosa historia de amor ha sido difundido por todas partes. El romance de Kim-bin y Song Ye-jin pasó de las pantallas a la realidad. La unión de la pareja Crash Landing on You es emblemática de un verdadero romance de cuento de alas. Desde extraños que comenzaron en la misma industria, hasta coprotagonistas que se enredaron en rumor de deshidras, y finalmente dieron la bienvenida a un bebé mesas después de su feliz matrimonio. La historia de amor de Kim-bin y Song Ye-jin es nada menos que un k-drama. Antes de confirmar su relación, ambas estrellas se cruzaron muchas veces. En 2011, Song Ye-jin aparecía en un cameo en el episodio final del popular k-drama Secret Garden, protagonizado por Kim-bin y otros. Sin embargo, no tuvieron oportunidades de encontrarse en los set del programa. No fue hasta 2014 que Kim-bin y Song Ye-jin tuvieron su primera reunión formal en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Puchong como ganadores del premio. Además de compartir algunos momentos en el escenario, la pareja también estuvo sentada juntos durante todo el Festival de Cine. Pasaron algunos años hasta que la pareja comenzó a trabajar en su primer proyecto juntos en 2017, con el thriller de acción y crimen en la negociación. Y aunque ambos actores tuvieron la tarea de firmar principalmente en escenarios sombríos, eso no les impidió disfrutar del tiempo juntos. Tanto Hyun-bin como Song Ye-jin fueron vistos discutiendo cariñosamente en conferencias de prensa, realizando eventos promocionales en todo el país y pasando tiempo juntos. Tanto Hyun-bin como Song Ye-jin celebraron juntos el éxito de su película durante ese tiempo. Después de trabajar con Song Ye-jin en la película La Negociación, Hyun-bin reveló en una entrevista de Skiur Corea en 2019 que deseaba trabajar con ella nuevamente. Bueno, el destino jugó su papel. En 2019 ambos fueron elegidos juntos para un nuevo drama del popular escritor Pa Je-un, llamado Crash Landing on You. Y así fue como el mundo obtuvo su pareja de k-drama favorito, Bin-jin. Después del éxito de la serie en 2021, Dispatch reveló que la pareja estaba en un romance. Tras esto, las respectivas agencias de ambos actores confirmaron su relación. Después de esto, Song Ye-jin hizo un gesto amoroso al reconocer su amor por Hyun-bin en su Instagram. Es así que la pareja en 2022 decidieron unir sus vidas con un matrimonio. Los actores Song Ye-jin y Hyun-bin celebraron su ceremonia de boda en un lugar muy privado junto a grandes invitados como coreanos y extranjeros. Después de su hermosa boda, los actores sorprendieron a los fans una vez más con la noticia de la llegada de su primer hijo. Y es así como ambos actores se convirtieron en padres, pues todo gracias a Crash Landing on You. La pareja Bin-jin se reencontraron y terminaron convirtiéndose en una familia perfecta con una hermosa historia de amor. ¿Te gustó estas historias de amor? Tu opinión déjame en los comentarios. Si te gustó el video no te vayas sin darle una manito arriba, suscríbete y activa la campanita para más videos. Hasta la próxima.